¡Suscríbete! Un olor al carnaval Basta las estrellas bailar Esta noche es especial Se respira en esta noche Un olor al carnaval Basta las estrellas bailar Esta noche es especial Quiero que vengas contigo Vivamos la emoción Solo mueve tus caderas Cosa tu imaginación Quiero que vengas conmigo Vivamos la emoción Solo mueve tus caderas Cosa tu imaginación Vamos a bailar El ritmo es consagrido Es la noche en el tambito La noche llega de placer Está vibrando mi cuerpo Buscando el amanecer Quiero que vengas contigo Vivamos la emoción Solo mueve tus caderas Cosa tu imaginación Quiero que vengas contigo Vivamos la emoción Solo mueve tus caderas Cosa tu imaginación Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El ritmo es consagrido Moviendo el puertecito A que rinco es consagrido Vamos a bailar El ritmo es consagrido Para que se trae lo rico ¡Vamos a volar! 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 ¡Vamos a volar!